entrega de dos jaulas de tres pisos para conejos el modelo engorde para los machos de carne también se puede usar para el cruce acá está la paula con sus respectivos cometeros la bandeja del colera el colera que se puede ver en un tubo donde se va recolectando la orina acá está el detalle del comedero tipo bota acá el detalle de la puerta el casillero acá está el detalle de los otros pisos con la base de fierro con los pernos con la base de fierro